En un avión iniciando el vuelo, una señora oprimió insistentemente el timbre para llamar a la azafata. ¿Qué tal señora? Buena tarde. ¿En qué puedo ayudarle? Preguntó la azafata. ¿Es que no ve? Respondió la mujer. Me colocaron al lado de un sucio indígena. No soporto estar al lado de uno de estos repugnantes seres. Exijo que me cambien de asiento ahora mismo. No puede ser posible que me estén haciendo esto, señaló la mujer. Por favor, señora, cálmese, contestó la azafata. Casi todos los asientos están ocupados, pero permítame ver qué puedo hacer. Probablemente encuentre un lugar disponible. Me encargaré de resolver la situación. Los pasajeros alrededor observaban la escena con gran disgusto. Desconcertada ante lo que acababa de pasar, la azafata se alejó y luego de unos minutos regresó al lugar de la señora. Mientras el hombre mayor que estaba sentado al lado de aquella señora, muy avergonzado agachaba la cabeza. Señora, tal y como lo comenté antes, no hay ningún asiento desocupado en la clase turista. Hablé con el comandante y me confirmó que todos los lugares están ocupados. No obstante, tenemos uno en primera clase. Brillo en los ojos y una sonrisa de alivio invadieron el rostro de aquella mujer al sentirse victoriosa. Pero antes de que pudiera decir una sola palabra, la azafata continuó sonriente con su mensaje. Es muy inusual permitir que alguien de la clase económica pueda cambiarse a primera clase. Sin embargo, luego de explicarle toda la situación al comandante y dada las circunstancias, él también encuentra de muy mal gusto e incluso irrespetuoso obligar a alguien a sentarse junto a una persona tan repugnante y desagradable durante todo el vuelo. El resto de los pasajeros miraban indignados aquella escena. Nadie podía dar crédito a semejante espectáculo. Entonces, y luego de dirigir su mirada por completo al humilde y tierno hombre, la azafata continuó diciendo Así que si el señor lo desea y me lo permite, puedo acompañarlo a su nuevo asiento, ya que un lugar en primera clase lo espera. Lágrimas de agradecimiento escurrieron de los ojos del hombre, quien orgulloso se levantó del asiento y caminó al lugar que le correspondía. Sorprendidos, todos los pasajeros aplaudieron maravillados aquella escena, mientras la mujer avergonzada se sonrojaba y agachaba en su lugar. No importa de qué color es nuestra piel o de dónde procedamos, si para Dios todos somos iguales, ¿quiénes somos nosotros para hacer diferencias? Recuerda, todo lo que sembramos un día será cosechado y de la forma que tratas, serás tratado. El tiempo es un juez tan sabio que siempre le da la razón a quien la tiene. Comparte este video si tú también crees que todos somos iguales y merecemos el mismo respeto. Soy Víctor González.